S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, buenos días, saludos, espero estés muy bien compartiendo contigo Sabes que hay un león suelto, hay un león suelto en el zoológico, hay una familia allí Las alertas se prenden, esta familia toma a los niños, los esconde, los pone en un lugar seguro Pero luego de una hora, escuchan que ya el león está sedado y que está encerrado de nuevo Todo está normal, pero esta persona continúa en máxima alerta y no suelta a los niños Llega a la casa y no duerme, al otro día siente que el león está debajo de la cama Y esto se llama ansiedad Esta ansiedad afecta la salud, tus emociones, tu vida Las personas con ansiedad tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes Sobre todo, sobre cualquier situación en la vida normal, para una persona que tiene ansiedad Se vuelve una tremenda carga emocional Y claramente estamos en un tiempo muy extraño y difícil para la humanidad Pero no es algo que se salga del control y dominio de nuestro Dios Y por eso Jesús en Mateo 6.25 dijo Por eso les digo, no se preocupen por su vida Preocuparse es ocuparse antes de Y Jesús dijo, no lo hagan No tengan esos miedos intensos, excesivos y persistentes Y en este caso hablaba, no se preocupen por qué van a comer o qué van a beber No se preocupen por su cuerpo No se preocupen por las deudas No se preocupen qué va a pasar con los hijos No te preocupes si voy a tener familia No te preocupes qué va a pasar con mi llamado No te preocupes Y Jesús dijo, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa Y nos trae una parábola tan sencilla de entender Porque Jesús fue el más grande maestro que ha pisado esta tierra Fíjese en las aves del cielo No siembran, no cosechan, no almacenan Sin embargo, Jesús dijo, mi Padre las alimenta ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? No se preocupen ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe Puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Qué noche de insomnio familia de la fe ha pagado un cheque? ¿Qué preocupación, ansiedad ha logrado resolver algún problema? Y otra vez dice, ¿por qué se preocupan por la ropa? Ah, observa cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos Es solamente echar un vistazo a cualquier jardín Y vas a ver la belleza, cómo Dios viste estas flores, que al otro día ya no van a estar Si así viste Dios a la hierba que está en el campo y que luego se arrojaba al horno Coloca en interrogación, ¿no hará muchísimo más por ustedes? Gente de poca fe Y otra vez dice, no te preocupes que comeremos o que vestiremos O que vamos a hacer para donde vamos ¿Qué va a pasar en mi vejez? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a suceder con mi vida? Porque los paganos andan tras todas estas cosas Pero el Padre Celestial ya sabe que nosotros las necesitamos Y nos da un consejo contundente para enfocarnos en toda esa energía emocional Enfocarla en esto Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas le serán añadidas Aquello por lo cual hay tanta angustia cuando te enfocas en el reino de Dios Eso se convierte simplemente en una pequeña añadidura Que nuestro Padre Celestial pone en nuestras vidas Porque Él ya sabe que la necesitamos Por lo tanto, no se angustien por el mañana Estas son palabras de Jesús No son palabras de Pablo o el apóstol Pedro No, no, son palabras de Jesús No se angustien por el mañana Cada día tiene su afán Familia, vive cada día con fe Hoy toma la decisión de confiar en Dios Hoy toma la decisión de tener fe ¿Sabes por qué? Porque el león ya está sedado El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Pero quiero decirte que el león de la tribu de Judá ya lo derrotó Así que vive la vida al máximo Disfruta cada mañana Abraza a tu familia Toma aire en tus pulmones Y da gracia a Dios por esa bendición Por un nuevo día Les amo familia Soy el Pastor Carlos Bermúdez Compartiendo contigo estos pequeños principios de la poderosa Palabra de Dios Que tengas un excelente día Bendiciones Chao, chao SOS Donde lo sobrenatural es natural Síguenos en nuestras redes sociales como SOS para tu vida ¡Gracias por ver el video!